Un día el papá de uno decidió llevárselo al exterior para que aprendiera otro idioma, para que creciera como persona y estudiara mucho más. Mientras entonces, te gastaste la lección. Mira. Mola, te apuro porque te gastaste. ¿Tú me vas a dar a mí de chistosa? Sí. Bueno, entonces... ¡Ya! ¡Es que la niña me está de la bordo! ¿Qué es la cámara de poquito conmigo? No, niñas. Vale, vale. Bueno, entonces... Ah, bueno. Entonces, mientras tanto, el otro nunca volvió al colegio. Él decía que todos sus amigos no tenían sentido. Cayó en el mundo de las drogas, cayó en el mundo del alcohol a medida que iba creciendo. Es una historia personal tuya. Un día... Un día... Él entró a un club de fans. Sí. Tres, cuatro machudos, qué mejor dicho. No, mentira. Un día... Un día... Un día... Bueno, él decidió empezar a ganarse la vida muy honradamente porque ya no le gustaba seguir robando. Así que entró a trabajar en un paqueadero y a cuidar carros el sol y a ganarse unas cuantas monedas para poder subsistir. De repente, un día... No me agradezco o no hagas. Lo busque y le aplate esa cresta. ¡Qué mejor día! ¡Sério! Yo estoy sério. Entonces, un día, llega un señor muy bien vestido, en un auto muy lindo, muy bien puesto. ¡Silencio! Bueno, entonces llega y entonces el señor malo... ¿Cómo muere? ¿Señor malo o señor muere? El señor malo es el que cayó en las drogas. El señor malo es el que prosperó, el que se fue para Estados Unidos. Ok. Entonces, el señor malo se le acerca al señor bueno y le dice, señor, ¿puedo cuidar su auto? El señor bueno le dice, claro que sí, como no lo voy a dejar en tus manos si tú y yo fuimos muy amigos de pequeño. No puedo creerlo, tú eres pachucu. Bueno. ¡Eres señor bueno! ¡Ajá! ¡Es señor bueno! Bueno, es que tú eres señor bueno. ¡Tú eres señor bueno! Bueno, pero te veo muy bien. Cuéntame, ¿qué pasó desde que nos separaron? Desde que nos separaron, mi papá me llevó a volver a los Estados Unidos. Crecí en una muy buena escuela, entré a una muy buena universidad y ahora soy dueño de una multinacional. Tengo un auto, tengo una familia, tengo hijos y puedo subsistir muy bien. Pero por lo que veo, tú no prosperaste mucho. Cuéntame, ¿qué pasó con tu vida? El señor malo le responde. Desde que nos separaron, todo perdió sentido para mí. Caí en el mundo de las drogas, no volví al colegio. ¿Por qué te ríes? La iguasía te llamó el partido. Caí en el mundo de las drogas, caí en el mundo del alcohol y ahora me gano la vida honradamente curando carros. Entonces el señor bueno le dijo, tú fuiste como un hermano para mí, así que quiero recompensarte. Mañana ve a esta dirección y ahí tendrás una encomienda. Llévala hasta donde me encuentres y te daré lo que tanto te mereces. Bueno, el señor malo se fue al otro día y llegó donde estaba un señor que le iba a entregar la encomienda. Le dijo, lleva esto hasta donde el señor bueno y él te recompensará. Lo cogió y le dio una cruz, se la echó al hombro y empezó a caminar. Y caminaba. Y seguía caminando. Hasta que se encontró a un carpintero. Dijo, le voy a, esta cruz está muy pesada, le voy a quitar una parte de la cruz. No creo que se den cuenta. Se la quitó. Le quedó mucho más de diana, así que siguió. Siguió caminando. Y siguió caminando. Y se encontró a otro carpintero. Y le quitó otra parte. Y le quitó otra parte a la cruz. ¿Por qué no te callas? Y le quitó otra parte a la cruz. Así que sí, quedó mucho más liviano. Y siguió caminando. Luego, se encontró a otro carpintero. Le quitó otro pedazo a la cruz. ¿Pero qué? ¿Cuántos carpinteros tienen cuadras? ¡No, no, no! Liz, al llegar... Ya no había cruz. Al llegar hasta donde tenía que llegar, ¿qué encontré? Un carpintero. Un carpintero. ¿En serio? ¿Bueno? ¿En serio? ¿En serio? ¿En el pueblo? No. ¿En la iglesia? No. Acá no voy a ir a la computación de edad. A mí hablando de casos, tengo que... La tromba. Encontró un abismo. ¿Por qué encontró un abismo? Por la vara. No. No. ¿En el lado del abismo? ¿Encontraba el señor bueno? Y la cruz era para hacer un puente y que él pudiera llegar a la presencia, porque era muy lejos, no te lleves el puente, entonces, este es un momento para que todos callemos y escuchemos. Y que, que está haciendo calor, ¿cierto? La moraleja es, cuando algo es ajeno y no lo encomiendan a nosotros para llegar a algún lugar, ustedes los que se ríen ahorita me pagan mil tesis cada uno, hasta algún lugar, todo siempre debe llegar intacto, porque nunca sabemos si es un regalo para nosotros o nos puede servir en el sitio. Bueno, gracias y los doy. Gracias.